aquí empezamos nuestra aventura griega y aquí la terminamos hoy que hemos querido bichear un poco antes de antes de ir ya para el aeropuerto y nada vais a ver un vídeo con más de 50 especies de animales más de 11 especies de 10 11 especies de colúbridos un montón de hábitats ecosistemas y espero que os sea divertido le damos al play y aquí hay un montón sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Como veis, a ver si me deja un lagarto apodo pseudopus apodo, un lagarto apodo gigante. Gracias. Mira, mira como se entierra. Ahí se queda. Mira, esto es una rana europea, para que veáis que cacho de ranote. Bueno, un día más en Grecia. Estamos aquí y nos hemos encontrado toda la cuadrilla de ovejas y estos perros. Que bueno, hay muchísimos perros en Grecia, pero en general no son agresivos. Y algunos te hacen amigos. Mira aquí, chico. Mira aquí. Mira aquí, gordo. Mira este que bonito. Mira aquí, chico. ¿Qué pasa tú? ¿Estos guardianes de las ovejas? Zonas en estos, en estos basuridos tenemos la suerte de poder ver dos especies. Y aquí está aquí, que es la que estuvo Mami y allí está la ECA, que está aquí fotografiándola. Y bueno, vamos a ver si nos podemos acercar un poquito para que la veáis. Están por aquí andando, tranquilamente voy a acercar el zoom. Están por aquí andando, tranquilamente voy a acercar el zoom. Mirad, aquí tenemos una serpiente látigo oriental que se llama la cabeza. A ver si puedo acercarme. La cabeza amarilla, naranja. Bueno, tiene mala hostia como veis, pero es inofensiva, ¿vale? En el sentido de que no tiene veneno. Y como veis es preciosa. Es un animal precioso que se cabrea como todas, obviamente. Y es un animal precioso. Bueno, pues aquí lo que veis, la culebra va a estar rota. La culebra va a estar atropellada, pero bastante grande, como veis. Ahí está aquí pidiendo vídeo, pero es que ver qué bicharraco, ¿eh? Mira, acabamos de sacar una serpiente de la carretera que es... No, la serpiente látigo, hostia. Mira, acabamos de sacar esta calentita, ¿no? Pues la podrían haber atropellado facilito. Hostia, está nerviosa, ¿eh? Bueno, pues nada, la apartamos de la carretera. ¿A suelto ya? Bueno, bueno, ya va a tirar a morir el tatín. ¿Viviría por mí? Le ha cogido manía. No, que a la carretera que no vaya, que se vaya para allá. ¡Uy, qué guapo, chaval! ¡Uy, qué guapo, chaval! ¡Uy, qué guapo, chaval! ¡Uy, qué guapo! ¡Uy, qué guapo, chaval! Mirad lo que tenemos aquí. Mirad lo que tenemos aquí, a ver si lo veis. Ahí en el centro de la imagen. ¡Carto apodo! Vamos a acercarnos. Se irá porque son bastante rápidos, pero vamos a acercarnos. Aquí veis, qué guapo más flipante. Hemos parado aquí, cerca del Parque Nacional de Néstor, en las montañas, y bueno, pues nos vamos a quedar un rato porque hay mucho bicho que hay que rescatar. Y también, cuando uno viene a bicho, tiene que ser para esto. Creo que tiene más fresa. Mirad, chicos, para que veáis... Estos son bichos que hemos rescatado, vamos a irlos soltando por aquí, para que veáis, sapo común, aquí griego y sapo verde. Vamos a soltar esto, 14, 15, 16 y 16. ¿Qué te parece, Dan? 16, ¿eh? 16 sapetes. Ahora, bueno, era para que los vierais, ahora los vamos a ir dejando por lo que es toda la ladera de la... Esta para que no se queden aquí todos, ¿vale? Venga, pues nada. Y mirad qué sitio más guapo. Aquí se estarán mejor que en el F2. Si Javi me deja... Si Javi, digo, si Kike me deja... Es que estamos como locos, si Kike me deja seguir con el vídeo, vamos a buscar Montilípera Santina. A ver si hay suerte. Allí. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a ver si hay suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Emis orbicularis! ¡Verdad qué bonito! ¡Qué ejemplar más precioso! ¡Oh! ¡Se ha manchado esto! Bueno, aquí veis vais a ver que tenemos una montivípera santina preciosa me estoy acercando con un momento de seguridad porque hay que tener cuidado siempre y y ahí está ya nos ha detectado ¿Qué te parece, Kike? flipas 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 aquí en un en una huella de un trastorno ni siquiera se puede marchar con esto ¡Fuera de un bombina din No se vea la mierda 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 No se vea la mierda